Antenoche, meditando en la Palabra, me encontré este pasaje y comencé a pensar y a meditar la situación en la cual se encontraba el pueblo de Israel. Hay momentos tan difíciles que hay que tomar decisiones, pero hay veces que se toman decisiones a la ligera. Israel estaba en una situación que quizás para ellos no encontraba la salida. Al frente de ellos se encontraba el mar. A sus espaldas estaban los egipcios. En ese momento su pensamiento voló y se trasladó al lugar donde se encontraban anteriormente. Quizás pensaron, como le dijeron a aquel líder, ¿Y es que acaso no hay donde sepultarnos en Egipcio? ¿Por qué nos has traído para morir en este desierto? Pero hay algo que en ese momento ellos ignoraban. Y era que el lugar donde ellos estaban en Egipto tenían 430 años de vivir como esclavos. Duras tareas, duras tareas, duras tareas, duras tareas, continuamente, diariamente. Eran sometidos a duras tareas, eran castigados. No tenían manera de cómo de pronto recriminar o de pronto cómo quejarse, porque eran esclavos. Y el esclavo tiene que hacer lo que el amo le ordena. En ese momento ellos se olvidaron de la situación. No se acordaban que para salir del lugar donde ellos estaban, allí Dios se manifestó, se glorificó de una manera extraordinaria, en el cual ellos vieron con sus propios ojos las maravillas que Dios había hecho para poder salir de Egipto. Eso se les olvidó. Cuando llegaron el primer momento, la primera dificultad, lo primero que hicieron fue mirar atrás. No vieron solución. No se olvidaron que cosas grandes se habían hecho Dios para que salieran de Egipto. Y que ese mar que estaba al frente no era obstáculo para que ellos pudieran continuar. Pero como todo ser humano siempre miramos en las capacidades personales de cada uno de nosotros, nosotros siempre miramos lo que nosotros podemos hacer, pero nos olvidamos lo que Dios puede hacer. En ese momento era un momento crucial. Era un momento desesperante. Era un momento en el cual quizás pensaron ellos, aquí acabó todo. Aquí terminó todo. Por eso, por eso dijeron, era mejor Egipto que morir en el desierto. Estamos viviendo una situación en el mundo, un momento tan difícil en la vida. Hay un momento tan desesperante que no hayamos que hacer. Muchos han mirado a Egipto. Algunos se han regresado para Egipto pensando que allá en Egipto van a solucionar o de pronto en Egipto los problemas se van a acabar. Pero en Egipto no se terminan los problemas. En Egipto se aumentan los problemas. Eso es lo que ellos estaban ignorando en ese momento, pero lo hacían, era a causa de la dificultad, a causa del problema. Volvamos a Egipto. Pero hay algo que me llama tanto la atención y es la palabra que me dejó bastante con gozo y alegría. Era que Dios había escogido a un líder, a un hombre para que dirigiera a ese pueblo. Pero este hombre no era cualquier persona. Este hombre había experimentado y él había visto y nunca había olvidado lo que Dios había hecho. Este hombre tenía toda su confianza, su seguridad en el Creador, en aquel que le dijo saca a mi pueblo de Egipto. las palabras de Moisés son palabras para que uno las repita no temáis y está firme. En otras palabras, no tengan miedo, no preocupéis, olvidéis, no tengan miedo de lo que usted está mirando al frente. Ese mar no es nada, esa dificultad no es nada porque eso que usted está viendo no lo volverán a ver nunca, jamás. oiga, qué palabras tan seguras, qué palabras tan convencidas. Estas palabras cuando uno las escucha le da motivo de aliento, motivo de alegría, motivo para continuar, para seguir. Cuando yo estudiaba esto y leí estas palabras sentí algo, una seguridad y yo pensando en esto me pongo a pensar lo que dijo el salmista. El salmista en el Salmo 40 el verso 4 dijo de la siguiente manera bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios. Oiga, es una bienaventuranza poner toda nuestra confianza, toda nuestra seguridad, vivir vivir uno convencido, estar totalmente convencido quién fue el que nos sacó de Cristo, quién fue el que nos ha llevado durante este desierto, por cuántos arroyos hemos pasado en este desierto, por cuántas dificultades hemos pasado en este desierto, pero que nunca, absolutamente nunca, nos ha hecho falta nada en este desierto, porque con nosotros ha estado aquel que nos sacó de Cristo y que nos dijo, yo estaré con vosotros todos los días de vuestras vidas. Aleluya, aleluya, aleluya. esta palabra tan hermosa, bienaventurado, es una bienaventuranza, aunque de pronto pensamos que el mar no nos va a dejar pasar, este mar que se está viendo en la actualidad, este mar lo vemos tan grande, tan inmenso, que creemos que no lo vamos a atravesar, eso pensaron los israelitas y a su vista miraron, es imposible cruzar el mar y al mirar atrás los enemigos cerca dudaron y es tiempo de no dudar, es tiempo de confiar y mire lo que continúa diciendo la palabra de Dios dice Juan en su primera carta dice Juan en su primera carta capítulo 5 al verso 14 esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye vaya que bonito no él nos oye que hermoso vivimos en un tiempo difícil para nadie es un secreto el tiempo que se está viviendo no solamente de pronto aquí en las aguas de Virico o aquí en Colombia en el mundo entero un tiempo en el cual vivimos como atemorizados como preocupados a veces pensamos cuando será la salida de la situación a veces pensamos no hay solución pero cuando yo leo esta palabra me acuerdo que así en Egipto cuando yo miro esta palabra me acuerdo donde salí de Egipto cuando miro esta palabra me acuerdo cuántos arroyos he atravesado en el desierto y pienso no ha sido fácil no si nosotros nos pusiéramos a pensar oiga mis amados hermanos quiero decirles en esta noche si nosotros trasladáramos nuestro pensamiento desde que Dios nos sacó Egipto y por donde hemos atravesado durante este recorrido nos podemos dar de cuenta que hemos pasado tiempos difíciles hemos pasado situaciones en la cual pensábamos que no lo íbamos lograr pero hay algo que siempre nos hemos acordado que en esos tiempos difíciles dice la Biblia miramos puesto los ojos en donde en el invisible en el autor en el creador en aquel que hizo los cielos y la tierra en aquel que le dio soplo de vida a nuestra existencia y cuando nosotros miramos todas estas cosas tenemos una confianza segura de que todo lo que viene podemos pasarlo en su nombre glorioso aleluya aleluya porque nuestra confianza es el señor jesucristo cuando nosotros tenemos toda nuestra confianza en él cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en él todo lo que sucede a nuestro alrededor es nada es nada yo quiero decirles en esta noche mis amados hermanos que nos están mirando no dudes y no pienses que no puedes atravesar este mar no sabe que si atravesamos este mar tenemos tenemos algo grande allá en los cielos tenemos una mansión tenemos una corona no es para lucirla paulatinamente no es por toda la vida eterna si israel cruzaba ese mar iban rumbo a la tierra prometida tenían que cruzar el mar no iba a ser fácil no señor pero había una seguridad tenemos que atravesar este mar no lo vemos fácil pero si estamos siempre nuestra mirada puesta en el invisible lo podemos cruzar y podemos llegar a lo prometido que es la vida eterna que él nos ha brindado y nos tiene preparado para cada uno de nosotros que perseveremos hasta el final en esta noche quiero decirle mis amados hermanos no mires atrás no no piense que no puedes atravesar el mar miramos en la biblia aquella mujer que miró atrás las consecuencias que tuvo y miramos a través de la historia de los hombres que miraron atrás las consecuencias que tuvieron porque al mirar atrás trae pérdida total pero si miramos adelante tenemos triunfos eternos en esta noche quiero invitarlo mis amados hermanos a que miremos al invisible y que tengamos toda nuestra confianza absoluta en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó dios le bendiga a su de las Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios, vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios, vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. La tristeza y el lamento, pasarán en un momento, Dios limpiará con su mano, el llanto que has derramado. En el brillo de unos ojos, deseos de vivir, en la paz que hay en el rostro de aquel que vive feliz. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios, vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. Aleluya, aleluya. Es motivo de agradecimiento al Señor. Es motivo de decirle a Jesucristo, gracias mi Dios. Gracias, Señor Jesucristo, gracias por tu palabra, Señor. Es momento, querido hermano, de decirle a nuestro Dios, Señor, gracias por estas palabras. Gracias, Señor, por recordarme estas palabras. Querido hermano, querido amigo, no echemos atrás, hermano, sigamos adelante. Sigamos adelante. Que la única esperanza que tú y yo tenemos es Jesucristo, no es más nadie. Bueno, mis queridos hermanos, en esta noche vamos a orar despidiendo este servicio, pero seguimos de fiesta celestial. Y ojalá, hermano, en nuestros hogares podamos tener un altar encendido con nuestros hijos y nuestra esposa, nuestra familia. Seguir orando por cada uno de nosotros.